Otra rebocera informa. Los reboceros de La Piedad no supieron aprovechar esta tarde su conducción de local y se conformaron con un empate a un gol ante el equipo de Los Venados de Yucatán. Con este empate el equipo de La Piedad se mantiene con 15 puntos en el lugar número 6 de la tabla, mientras que el equipo de Los Venados con los mismos 15 puntos se encuentra en el lugar número 7. Una mala tarde tuvieron los muchocanos que dirige Cristóbal Ortega, que al final del partido fueron los golpeados por un sector del Estadio Juan en el OMS. La Piedad es un gran portero definitivamente. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ahí lo van a usar Emanuel García, que se obliga a despejar largo, largo el festejo en buscar batería y es embargo el cabezazo de El Benicidio de San José de Bambián y aquí ha de Luis Martín, Luis, que no sabe, es el mismo, pero la controla Javier Loya del equipo de Mérida aquí. El profesor Cristóbal Ortega al finalizar el partido en la rueda de prensa reconoció que este no fue su mejor partido en la temporada, sobre todo el local, y que si quieren estar en la fiesta grande tendrán que cambiar de actitud para poder merecer un boleto a la siguiente ronda. ¿Qué opinas de que el músico de la opción pide que salga? Eso no tiene ningún problema. El músico de la opción, las publicitarias, las publicitarias, saben que ellos me digan que yo inclusive les he comentado, o sea, cuando el equipo anda al lado, siempre se le he dicho que si es mejor, el canto es benéfico. Sí, o sea, es el fútbol y yo, ni me preocupa con la mano, o sea, los dueños los hay, entonces, yo no creo que me acercaba. Había hoy una sentencia de que si no gana más, usted dejaba el cargo que había dicho. Nunca me han dicho nada, digo que yo sé, yo les he dicho, yo les he dicho, yo me he acercado. Yo sé que es ese fútbol, yo no tengo ningún problema, yo nunca me han puesto un extremante, mucho menos, inclusive, digo, no me he acercado, no aquí, cuando uno me lo sabe, igual fue la misma situación, igual yo me acerqué, entonces ellos saben, lo que pasa es que la visión no lo sabe, la visión, pues a lo mejor no me lo conocen. O sea, la visión es la visión, o sea, realmente, los buenos hombres somos los que nos conocen, o sea, realmente, el trabajo, los trabajos, los profesores que son, entonces, la visión naturalmente nos conocemos, o nos conocemos desde lejos, y es, es de, es de, es de, emocional, nada más, la, 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 la visión. Profesor, ¿se puede esto de ahí? Bueno, entonces, si estamos en la recta, en este momento, si termino, estamos adentro del sexto lugar, entonces, este, también es cierto que los últimos partidos no hemos jugado bien, este, y a pesar de eso, en este momento, si termina el torneo, estamos en sexto, nos quedan cuatro partidos, hay un, chicos que nos quedan tres, uno, nos enfrentamos con eso, nos enfrentamos con el camino, los dorados, este, de casa, que son los últimos que están arriba de nosotros, están, y estamos, y estamos en sexto. Profe, ¿qué, qué? Gracias por ver el video.